Chile poblano, jalapeño, serrano, habanero, flaming hot, valentina, habanero, tajín, limón y sal, así quedó, provecho Tabritas habanero, quisfuego, habaneros, serrano, valentina, min habanero, chiltepín, limón y sal, tabasco, provecho Naranja, más naranja, piña, pasta de dientes, coca, mandarina, tequila, 27 grados internos, así quedó, provecho Limón, taquis, una vez que tenemos el limón así, echarle poquito, y una vez que le echamos para adentro Pepino, tajín, taquis fuego, habanero, valentina, tajín habanero, limón, mucho limón Así quedó, provecho Pepino, cacahuate, taquis fuego, jalapeño, habanero, chamoy, tajín, bolas de chile, valentina, limón Así quedó, provecho Limón, taquis fuego, valentina, tajín, taquis triturados, habanero, más limón Así quedó, más contenido en mi Instagram Así quedó, más contenido en mi Instagram Taquis, habanero, lentina, tajín, mucho limón, limón en rodajas, más valentina, más tajín Así quedó, más contenido en mi Instagram Taquis, pepino, limón entero, taquis, habanero, valentina, limón y sal Así quedó, más contenido en mi Instagram Jalapeño, taquis fuego, dos flaming hot, limón en rodajas, valentina, tajín, habanero, valentina Concito con sal Contenido en mi Instagram Limón, limón, ques fuego, habanero, flaming hot, valentina, tajín, más valentina, más limón Si quieres que te ayude a crecer en TikTok, mandame un mensaje Provecho ¡Gracias!